Cuando lean estos profetas, se van a dar cuenta que a veces se les dice profeta, a veces se les dice evidente y a veces se les dice varón de Dios. Los tres son la misma cosa, son profetas de Dios. Busquemos, a ver, a ver, Ricardo, buscame por favor Daniel 9 de 2, Julio, buscame 1 de Samuel, 2, 9, y Beto, primera de Reyes, 17, 24. Eso puede ir dando una pequeña introducción acá. Y después vamos a ir. ¿Quién tiene el... Daniel 9 de 2? Ricardo. El último primero de su ordenado, yo también miré atentamente los libros de mi número, en los años que habló Jehová al profeta Cheremías, que habían de cumplirse las disoraciones de Jerusalén en el 60 año. No, eh... El tuyo, Julio, es primera de Isamuél 9 de 9. 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 cuando uno iba a consultar a Dios decía, vení, vamos al vidente porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente, ahí está aclarando el versículo y el 1 de Reyes 17.24, ¿me to? la mujer le dijo al mirar ahora sé que eres un hombre y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor él tiene otra versión pero en la Reina María en 1960 dice, el varón de Dios es el profeta el profeta Elías 1 de Reyes 17.24 muy bien, ahora vamos al apunte dice así libros proféticos pre-exímicos de El Sur Joel, Isaías, Miqueas, Naún Sofonías, Alvías, Abacú y Jeremías libros proféticos de El Exilio Daniel y Ezequiel y libros y proféticos posteriores a El Exilio a Jeremías, Zacarías y Maraquías eso es ya en la última parte que la vamos a ver la semana que viene los libros proféticos previos a El Exilio en el Reino del Norte cabe aclarar que en el Reino del Norte Dios levantó dos poderosos y persuasivos profetas que no escribieron libros propios fue entre los años 8.74 antes de Cristo y 7.96 antes de el Señor Jesucristo y sus dichos y hechos quedaron registrados desde 1.17 hasta 2.17 capítulo 13 ellos fueron Elías y Eliseo y yo hice un pequeño comentario para dar un pequeño pantallazo nomás este profeta hizo y tres cosas que quedaron bien marcadas oró para que no llueva oró para que llueva Dios lo escuchó oró para que Dios mande fuego desde el cielo para que consuma el sacrificio cuando fue desafiado por los sacerdotes de Baal y Dios le mandó fuego desde el cielo y consumió ese sacrificio y también fue trasladado a el cielo como un torresino y con carros de y de fuego fue el segundo arrebatado de la tierra el primero fue Noc el segundo fue Elías y el tercero o o los terceros va a ser la iglesia cuando Dios se la lleve al cielo no y no lo puedo y detener acá porque si no nos vamos a llegar esto es un pantallazo es un simple panorama Conás Conás ya era profeta en el reino del norte allá por el 767 a.C. listo y vamos a leer ese texto segunda de Reyes 1425 a ver que uno tiene mirálo por favor fuerte dice cuando Dios le llamó para una misión internacional muy especial lo llamó para ir a predicar a Niño capital de Asiria Conás respondió y reaccionó mostrando su desagrado y disconformidad por la misión Conás conocía las atrocidades que hacían los asirios a la gente y aún ¿Quién lo tiene? Él había hablado por su siervo Conás hijo de Amitahí profeta que fue de J.F.F. F. Muy bien Dios lo envió por una misión pero Conás desobedeció Él quiso hacer lo que muchas veces nosotros queremos hacer cuando Dios muestra cosas para que estemos haciendo y queremos hacer lo contrario y en vez de estar haciendo lo que Dios quiere queremos hacer nuestra propia voluntad y vienen los problemas aquí ¿no? Mirá que dice acá dice primer llamado de Dios la huida y la humillación de Conás el llamado y su reacción la tormenta en el mar el gran pez preparado la oración desde el vientre del pez vamos a buscar algunos textos a ver Julio Conás 1, 1 y 2 a ver Marta Conás 1, 4 Abigail Conás 1, 8 a ver Janina Conás 1, 9 y Sol Conás 1, 10 vino vino a la palabra de la señora Conás hijo de Abitai diciendo levántate ve a Nínive la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta ahí muy bien ese fue el llamado versículo 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se iba pensó que se partiría a la nave versículo 8 entonces le dijeron ellos declaranos ahora por qué nos ha venido este mar qué oficio tienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres versículo 9 y él respondió soy hebreo y tengo que van Dios de los cielos que dice el mar y la tierra y aquellos hombres que mían sobremanera le dijeron ¿por qué ha hecho esto? porque ellos habían que huir de la presencia de Dios pues él se lo había declarado esa es la situación y todo eso le pasó por desobedecen fíjate que dice el versículo 3 dice así y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje no quería ir a donde yo lo estaba mandando si no me dijo no yo no voy para donde yo quiero entró en ella y para irse con ellos atrás y lejos desde la presencia de los que van y lo que tuvimos eso es otro versículo que y leímos de 100 como Dios ya empezó a de esa mala decisión de Jonás empezó a poner cosas dentro de la vida de Jonás mandó una tormenta y encima estaba durmiendo cuando lo fueron a despertar dice también ahí pero no también de todo el versículo y preparó un gran pesta también fíjate que dice el versículo 1.14 al 17 a ver como tiene Luisa lo poden leer Jonás 1.14 al 17 y después Anita Jonás 2 2.2 1.14 al 17 Luisa entonces llamaron a Jehová y dijeron que robamos ahora que nos dejamos nosotros por la realidad de este hombre y que pongas sobre nosotros una sangre docente porque tú Jehová has hecho como has querido hasta 14 ¿qué dice? hasta 17 y tomaron a Junás y le echaron a Jehová y el más se agitó de su furor y le dieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un arte que tragarse a Jonás y estuvo a Jonás en el viento del rey tres días y tres noches Luisa los dos no ahorita las necesitas y dijo y cogí salvo a Jehová y el melló desde el cielo del cielo clave y mi voz oí muy bien y después que hizo el pez en el versículo 9 9 y 10 ¿qué dice? 2, 9 y 10 ¿qué lo tiene? ¿qué lo tiene? ¿te escuché? sí mayor con voz y al avance de ustedes sacrificios para darle de permitir las salvaciones que quieran y el 10 y el 10 y lo echó a tierra ¿dónde? el niño donde no quería ir y ahí viene Dios otra vez con la segunda oportunidad para darle la segunda oportunidad al mensajero de Dios dice la obediencia y la optimación de Jonás capítulo 3 y 4 se dice segundo mandato a ir a Nínive mirá que dice el capítulo 3 del 1 al 3 dice así vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino fíjate que dice el versículo versículo 5 dice y los hombres de Nínive crecieron a Dios y proclamaron ayuno y se entristecieron no y se vieron de silicio desde el mayor hasta el menor y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales huesos y ovejas dice no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua versículo 9 dice quien sube quien sabe si se vendrá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos ustedes saben que se convirtieron 120.000 personas creo que fue una de las predicaciones más grandes de la historia 120.000 personas y Jonás no quería ir y Dios le dio una segunda oportunidad fue se convirtió una persona pero todavía el corazón de Jonás estaba mal dice se enojó Jonás y la queja de Jonás capítulo 4 del 1 al 3 alguien lo tiene rápido pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y fiadoso tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal ahora fue eso Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida mirá lo que llegó a pedir Jonás porque sabía que Dios lo iba a llevar a esta gente pero esta gente era santinaria usted sabe que cuando ellos invadían a un pueblo ¿sabes que? una de sus especialidades era cortarte te botaban la cara a pie y te peglaban así como cuando uno está peglando cuando le sacás el cuero a la gallina o al pollo al pie así hacían después también con los caballos y los saltaban y los partían hacían cosas de esas entonces Jonás no quería ir por eso pero Dios tenía otro propósito para salvar a esta gente eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en otro de los estos 16 profetas muy bien la paciencia y las lecciones de Dios a ver Julio del 4 al 11 rápidamente y el señor dijo ¿tienes acaso razón para enojarte? entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta que sucediera hasta ver qué sucedería en la ciudad y el señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad y Jonás se alegró grandemente por la planta pero Dios dispuso que un gusano al rayar el agua del día siguiente atacara la planta y ésta se secó y se enseñó que al salir el sol dispuso Dios un sopocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir diciendo mejor me es la muerte que la vida entonces dijo Dios a Jonás ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? y él respondió tengo razón para enojarme hasta la muerte y dijo el señor tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer que nació en una noche y en una noche pereció y no es de apiadarme yo de Níbe la gran ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales se dicen los escritores que la mayoría de los que se cometió fueron los niños fueron niños no la gente grande y algunos mayores pero la mayoría eran niños por eso no sabían y sabían todavía todas las cosas pero tenían el niño tiene un corazón más dispuesto para aceptar las cosas de Dios que los que ya son más grandes o sea cuando son joven adolescente joven mayor adulto cuesta más hacemos más preguntas tenemos más más complicados a medida que pasa el tiempo muy bien así que Jonás seguía enojado y muchas veces nosotros somos como Jonás Dios nos dice que tenemos que hacer cosas y nos las hacemos después nos quejamos nos dice por qué le pasa a esto por qué le pasa a lo otro en vez de decir estoy obedeciendo a Dios realmente muy bien Amós vamos a Amós Amós fue un rústico campesino del sur de Coa a quien Dios utilizó como profeta en el norte en tiempos de prosperidad económica injusticia social y moralidad y eso pasa en muchos países hoy en día Amós hizo graves denuncias contra los reyes a la alta sociedad y al sacerdocio corrupto del reino del norte era bollero del campo que vendía a ellos para sotentarse y era probablemente jefe de cuadrillas de pastores Dios lo llamó para ser profeta y proclamar sus denuncias y anuncios fíjate que dice Amós 7.14 a 17 que no tiene este profeta Dios lo llamó de una manera particular de una manera rara no de de la forma que Dios siempre llamaba a los profetas fíjate que dice 7.14 y 17 ¿de acuerdo lo tenés? si entonces respondió Amós y dijo a Macías yo no soy profeta mi hijo de profeta sino que soy bollero y cultivador de psicómatos pero el señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo ve profetiza mi pueblo de Israel ahora pues escucha la palabra del señor tú dices no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac por tanto así dice el señor tu mujer se prostituirá en la ciudad tus hijos y tus hijas caerán a espada tu tierra será repartida a cordel y tú morirás en una tierra inmunda y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio una noticia malísima este profeta fíjate que dice Amús 3 del 7 al 8 dice porque no habrá nada dice porque no habrá nada Jehová el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas si el león ruge quien no temerá si habla Jehová el señor quien no profetizará todos los profetas que hablaban de parte de Dios eran voceros de Dios Dios les comunicaba la verdad y y los mandaba a que hablen pero no su su pueblo me asesinó la palabra de Dios hoy en día hay en algunas iglesias dicen que hay profetas y que hay apóstoles y que ellos traen la palabra revelada de Dios hermanos la palabra revelada es acá y los profetas fueron personas que Dios utilizó grandemente para un tiempo determinado en la tribulación recién van a venir dos testigos que son profetas y van a predicar por tres años y medio en el muro de los lamentos vestidos de silicio al pueblo de Israel eso si van a predicar y van a ser profetas de Dios pero hoy en día el ministerio de y lo que va a pasar de la Biblia de la misma profecía de la Biblia si se va a cumplir pero nadie se puede parar hoy en día a decir que soy profeta y traigo la palabra de Dios porque es un mentiroso es un mentiroso seguimos subescrito demuestra que no era un campesino ignorante autor y tema del libro y después dice sobre las naciones vecinas sobre Judá sobre Israel los sermones de Amos y las misiones de Amos todo lo que Dios le reveló él se lo comunicó al pueblo la fecha de su ministerio y el tiempo en que se inscribió su libro corresponden a los años 765 y 755 antes de Cristo diez años de ministerio su nombre significa carga pesada Dios utiliza hombres sencillos pero consagrados para llevar su mensaje los pobres eran oprimidos el sacerdocio era un acomodo los gobernantes dilatilaban riquezas en lujos comodidades culotonerías y otras injusticias e impurezas Amos anunció el juicio de Dios sobre todos ellos los asirios destruirían todo matarían sin piedad llevarían mujeres cautivas con anzuelos en sus narices literalmente todo se cumplió con la invasión de la Siria en Reyes 2.17 esa tarea para la casa son muchos versículos donde les explica bien cómo fue todo desde que entraron y se arrasaron con todo el reino del norte el reino del norte se creó cuando se dividió el reino estaban los tres reyes estaba Saúl David Salomón y cuando se dividió con los hijos de Salomón 10 tribus para el norte 2 para el sur 19 reyes del norte ningún reyes bueno cero ninguno hizo lo bueno todos hacían lo mal Dios mandó el juicio en el 722 vino vinieron los asirios y se llevaron todo se llevaron todo eso está dado en el apunte también para que no vayan mi casa a este humilde pero consagrado campesino Dios le concedió el honor de anunciar un destello de la grandiosa prosperidad económica futura de Israel cuando los juicios de Dios se cumplan en su totalidad y el Mesías establezca su reino milenial eso va a ser después de la gran tribulación después de los 7 años de tribulación Dios viene en la segunda venida y establece el reino milenial literalmente mil años reinando en la tierra pero eso lo vamos a ver en esta teología el año que viene hay mucha información tengo que dar pantallazos y tenemos que seguir Oseas el último profeta del norte Oseas profetizó durante aproximadamente 40 años desde el 755 al 715 antes de Cristo en los últimos terribles tiempos del reino del norte en su día llegó el fin de ese reino a manos del triosacilio segunda de reyes el 17 es el mismo pasaje que estaba en el otro profeta en aquellos días el hundimiento de la sociedad en el pecado fue un hecho consumado no iban a desistir de cómo vivían no lo iban a hacer no lo iban a hacer pregunte tanto como Oseas digamos los dos se aprendizaron en el reino del norte en el norte los tres que vimos son del reino del norte con la salió del reino del norte pero fue a a una visión internacional lo mandó Dios a Níbe pero él quería para fue para pasarse después Dios lo lo tiró para Níbe otra vez con el gran pez seguimos vamos acá abajo muy bien Israel vivía en la ceguera espiritual en la corrupción moral en el fraude en el acomodo en la opresión vamos a leer ese pasaje oseas cuando llegue y su de Julio puede leer te tengo un acento Julio que está más atrás no es lo que se ve siempre mi pueblo consulta consulta a su ídolo de madera y su vara les informa porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas debajo de las encinas los álamos y los perebílicos porque su sombra es agradable por tanto vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio hasta el 19 no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyen ni a vuestras nueras cuando cometen adulterio porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano así se pierde el pueblo sin entendimiento aunque tú Israel te prostituyas que no se haga culpable judá tampoco vayáis a al jital ni subáis a betabén ni jureis vive el señor puesto que Israel es cerco como novilla indómica los pastore ahora el señor como a un cordero en campo espacioso Efraín se ha unido a los ídolos déjalo acabada su bebida se entregaron a la prostitución sus príncipes amán mucho la ignominia el viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios él tiene otra versión acá en la en nuestra versión dice comunicación después dice vergüenza después dice cuando dice una novilla indómita es indomable Israel yo soy indomable yo te hablo te traigo la palabra te muestro lo que estás haciendo mal y seguís haciendo mal los que tienen hijos saben no que le dicen no toques ahí andás en la cama una dos tres cuatro cinco y vos decís te estoy pintado estoy pintada bueno así era este pueblo con Dios nos reímos nos sorprendemos pero nosotros podemos ser igual o peor tenemos el corazón perverso engañoso decir que tenemos el Espíritu Santo que está trabajando en nuestra vida para limpiar ese corazón para limpiar mi corazón muy bien seguimos dice por este mundo fue seducida la esposa de José encima la esposa lo abandonó abandonó su esposa y se entregó a la constitución física y espiritual iba con los con Dios que pagaron y también con los sacerdotes por ahí de Dios de esos cultos paganos mirá hasta donde podemos llegar el pueblo de Dios la esposa pródiga el pueblo pródigo los tres primeros capítulos del libro son una porción autobiográfica de Oseas y su familia con una ajustada aplicación a Jehová su esposa Israel y sus hijos así como Oseas fue y rescató a su esposa de la corrupción comprándola del mercado de esclavas así Jehová redimirá a los suyos y les dará las glorias del reino prometido por su gracia y por su gloria no porque son buenos sino porque Dios tiene que seguir de pura gracia y de puro bondadoso y misericordiosos que Dios les iba a dar una oportunidad más adelante más adelante vamos a correr más rápido pero estamos bien los puntos más importantes Joel dice su nombre significa Jehová es Dios aunque no se le no se le puede fechar con exactitud parece ser uno de los más antiguos profetas del reino del sur es probable que en su juventud haya conocido al profeta Elías ciertamente fue contemporáneo del profeta Eliseo debe haber profetizado entre los años 830 y 820 antes de Cristo este breve libro es un bosquejo anticipado de toda la profecía de Dios la revelación del día del Señor tema que abordarían y extenderían profetas como Amos Sofonías y Sarías y recién se completaría su despliegue con los anuncios del Apocalipsis esto es más para los eventos futuros para lo que va a pasar en Israel mucho más adelante pero también tiene en algunas partes cosas que ya sucedieron por ejemplo dice las visiones proféticas de Joé afundan a tres cumplimentos en el futuro centralizadas sobre el mismo pueblo de Judá la misma ciudad de Jerusalén y el mismo templo de Dios en el año 586 antes de Cristo los babilonios destruyeron todo en el año 70 de la era cristiana los ejércitos romanos repetirían la destrucción y la consumación del día de Jehová será al tiempo de la gran tribulación y al regreso del Mesías para juzgar a sus enemigos para establecer su reino dice interrenal esto significa que hay una profecía que se cumplió en el 586 cuando vinieron los de Nabucodonosor invadieron en el año 70 después de Cristo Cristo dijo que el templo iba a ser destruido hay una cohesía que iba a ser destruido y en el año 70 el emperador Tito vino con un ejército y se llevó todo destruyeron todo y se llevaron todo el oro para Roma hasta el día de hoy está en el Vaticano y uno se cumplió otro se cumplió pero falta cumplirse otra parte a cumplir en la gran tribulación y cuando venga en la segunda venida después también hay otro pasaje en Hechos capítulo 2 que habla de que los iban a recibir el Espíritu Santo y que iban a haber visiones iban a entender por medio del Espíritu Santo las cosas espirituales pero también en el mismo pasaje habla de que el sol se va a oscurecer que la luna como unos terremotes todo eso va a ser para la gran tribulación está hablando de dos cumplimientos uno se cumplió y el otro falta con cumplirse eso se llama en en discatología escorciar veo tres montes lo que veían cuando Dios le daba la palabra en una visión ellos veían un monte y iban a venir Neuco de Mosó a conquistar iban a destruir el templo y en el futuro iban a pasar cosas pero lo que pasaba en el medio no lo podían ver eso estudiarnos después uno se va a dar cuenta dónde estaban los tiempos pero eso Dios te lo va mostrando a medida que uno va estudiando excavando y Dios te va mostrando las cosas por eso Dios le pone maestros personas que estudian para poder comunicar un poco mejor y darle más luz a lo que Dios nos quiere mostrar toda la vez vamos a ir al recreo después seguimos con Isaías por eso gracias Señor Padre Celestial le damos gracias Señor por la tendida de hoy para poder aplicar nuestra vida Señor el Cristo Santo obre Señor para poder iluminarlo y aprender cada vez más Señor dejamos esta reunión en tus manos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Isaías Isaías perfectizó en los reinos de Lucía Jotán Acás y Ezequías y aún es posible que extendió su ministerio hasta los tiempos de Manasés 50 años de ministerio ministró alrededor de 50 años y escribió un intenso libro de 66 capítulos fue príncipe y consejero de reyes y su llamado fue cuando tuvo una visión del Señor en el templo que él mismo describió en el capítulo 6 ese cuando dice santo, santo, santo y en el versículo 8 dice m aquí envíame a mí muy bien estamos dice fue llamado el profeta evangélico pues más que cualquier otro anunció el nacimiento del Señor Jesucristo la venida a Galilea la obra la muerte la resurrección y el reino del Mesías su nombre significa las salvaciones de Jehová que tienen que llenar lo dicen no tiene escrito pero está escrito muy bien dice es el libro con mayor cantidad de profecías mesiánicas y lo más extenso dice de los pasajes anunciado su venida anunciando su venida profetizó a ambos reinos pero principalmente a Judá a los del norte también tienen una pequeña profecía para el norte dice fue contemporáneo de conoceas y mequeas y sabías el más citado más de 90 veces en el nuevo testamento con anterioridad a apocalipsis este en este último libro de la biblia se hacen referencias a él en varias ocasiones dice 1 al 6 el profeta y sus mensajes y su llamado de 7 al 12 Emanuel el niño y el rey sobre el trono de David desde el capítulo 13 al 23 sobre la nación Egipto Edón unas cuantas más ahora que vamos a leer un par de de versículos 24 y 27 el compacto del apocalipsis de Isaías que es muy similar al apocalipsis escrito por Juan se van cumpliendo está muy relacionado del 28 al el 35 amenazas tormentas y la gloria futura sobre Israel cuando dice amenazas y tormentas son los son los juicios que Dios iba a mandar al pueblo el pueblo desobedecía desobedecía y desobedecía vamos a leer Isaías 29 13 para que entendamos más o menos cómo estaba el corazón del pueblo de de Judá del reino del sur que dice Isaías 29 13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más de un mandamiento de hombres que no le ha sido enseñado duro duro fíjense que dice Isaías 30 del 1 al 3 cuál era la denuncia de Dios para este pueblo quien lo tiene Isaías 30 del 1 al 3 para ir entendiendo y para entender por qué venían los juicios de Dios hay de los hijos que se apartan dice Jehová para tomar consejo y no de mí para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu añadiendo pecado a pecado que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecer con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto ¿sí ojo? Atenta y poner su esperanza en la sombra de Egipto conociendo al Creador a Dios mismo el corazón estaba lejos decían con la boca pero el corazón estaba lejos descendían a Egipto confiaban en Egipto confiaban en la fuerza de Egipto y a Dios lo dejaban de lado fijate que dice Isaías ahora Isaías 10 5 que fue cuando estuvimos ahí y decían que él dio una profecía para el reino del norte que fue invadido por los asirios mirá que dice 10 5 que no tiene oh asiria vara y básculo en mi flor en su mano he puesto mira dice básculo dice y vara eso es que iban a venir a castigar al pueblo del norte y fueron y fueron los asirios que invadieron los asirios en otra parte habla también que fue el instrumento que Dios utilizó para ajusticiar hacer justicia sobre el reino del norte que su capital era Samaria bien fijate que dice ahora Isaías 10 23 y 25 que no tiene es el señor Jehová Jehová de los ejércitos a la consumación ya determinada en medio de la tierra por tanto el señor Jehová de los ejércitos dice así pueblo mío morador de Sion no temas de asirio con vara se dirá y con mi contratía salas su pan a la manera de Jesús más de aquí a muy poco tiempo se apagarán los celores en el ojo para descripción de hasta 25 hasta 25 sí muy bien ahí está Dios lo utilizó como un instrumento así muy bien seguimos el capítulo y 36 y 39 Isaías y es escribir a buscar a Dios en oración para salvar a Jerusalén hay una historia ahí en Isaías capítulo 37 muy conocida que iban los los babilónicos todavía no habían llegado y vino Senakerí con un ejército de los asirios vinieron y quisieron invadir el el sur y este sinakerí muy parecido a lo que hizo Goliath desafió a Dios y le dijo a Ezequiel ora a Jehová a veces te escucha a veces te libra de nosotros 185 mil soldados pero sanguinarios que venían a invadir saben que pasó Israel no tuvo que sacar ni la espada porque Dios de un día para el otro cuando oró Ezequiel y Isaías culminó a 285 mil que se se pusieron en en contra de de Dios después learon en casa tarea para tiene bastante tarea muy bien seguimos después dice 40 al 48 la grandeza de de Dios en su creación en su comparación conocidos y en su liberación de Israel de la cautividad vieron que en el Isaías 40 41 44 45 habla de que Jehová es Dios y que no hay otro todo hay varios pasajes que iremos a buscarlos así cerramos la idea a ver busquemos Isaías 40 a ver quien tiene 48 48 43 1 43 11 y 44 8 y 45 5 y 7 y 45 8 y 45 19 a ver quien tiene serías 48 48 secas secas la hierba marchitas la flor mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre muy bien el 43 1 Julio otro que busque 43 11 otro que busque 44 8 más 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 ahora así dice el Señor tu creador o Jacob el que te formó o Israel no temas porque yo te he revivido te he llamado por tu nombre mío eres tú 43 11 yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve 44 8 Marta no temáis ni os amedrentéis no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego vosotros sois mis testigos no hay Dios sino yo no hay fuerte no conozco ninguno ¿qué? ¿qué versículo da? 45 5 yo soy el club y el mundo más sale no hay Dios fuera de mí yo te seguiré aunque tú no me conociste impresionante muy bien ahora vamos a la gracia de Dios con el anuncio del siervo exaltado que previamente sufrirá por los pecados de su pueblo una vez que haya puesto su vida en inspiración resucitará y reinará en gloria hay un pasaje Isaías 52 en los últimos tres versículos Isaías 53 del 1 al 12 que habla de todo el sufrimiento que estuvo que pasar Cristo antes de ir a a la cruz y yacendo para la cruz en Isaías 53 Isaías 53 ahí vamos a leer todos nosotros nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros eso hizo el Señor después dice la gloria de Dios en el reino mesiánico y en los cielos nuevos y tierra nueva eso también está en Apocalipsis 21 habla de eso pero eso es para escatología eso lo vamos a ver después también hay otros pasajes como Isaías 7 14 que habla de Emanuel que iba a nacer Dios con nosotros y eso sucedió en Lucas 2 11 os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y en Miqueas 5 2 también habla de lo mismo y tú en el Éfrata la ciudad más pequeña de la tierra de ti saldrá el salvador y se cumple en Lucas 2 11 cuando nace el Señor Cristo seguimos Miqueas su nombre significa ¿quién es? como Jehová fue contemporáneo de Isaías y Oseas estos tres profetas estuvieron diciendo lo mismo es como si uno tiene un cubo o un dado uno que ve un dado o un cubo pero ¿cuántos lados tiene el cubo y cuántos lados tiene el dado? 6 lados entonces uno puede ver el número 1 por ahí no ve ni el número 3 ni el número 4 ni el número 6 ni el 2 ni el 5 pero es un dado y tiene muchas facetas por ahí vemos solamente una faceta por ejemplo Oseas miraba el 1 y el 6 y el 6 Isaías veía el 2 y el 5 y Miqueas veía el 4 y el 3 estaban diciendo lo mismo pero con diferentes facetas del juicio de Dios pero todo era la palabra de Dios contra este pueblo rebelde contradicción desobediente por ahí seguimos dice su libro fue mucho más reducido quiere decir que tiene menos letra dice diferencia de Isaías en que aquel era consejero de ese ser Jerusalén mientras él era campesino de Moreset a 30 kilómetros de Jerusalén él estaba en los poblados anunciando la palabra de Dios Isaías estaba en la corte de los reyes era consejero de los reyes muy bien dice pero se asemejaban en sus estilos en la configuración de sus libros y en que dos opciones que dos porciones de sus libros son absolutamente idénticas Isaías 2 1 4 y Miqueas 4 1 y 3 hablan del reino milenial y son muy parecidas eso tarea para casa con la tarea leer en casa bien era un hombre de valor con firmes convicciones y lleno de valor a ver Gustavo Miqueas 3 8 si Miqueas 3 8 más yo estoy lleno del poder de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado muy bien lleno de poder dice para denunciar a Israel su rebelión y su pecado muy bien después dice que él estuvo en 16 ciudades predicando sobre el pecado denunciando el pecado y anunciaba el juicio y luego anunciaría el cautiverio la consecuencia de su desobediencia Dios iba a mandar en el juicio y iba a venir el cautiverio 70 años de cautiverio cautiverio no quiere decir destrucción total sino que los iba a arrancar de su tierra y los iba a llevar a otra tierra para que otra vez le iba a dar una oportunidad para que piensen todo lo que Dios le había dicho y para cuando retornen otra vez a su tierra que iban a venir con un corazón renovado porque cuando Dios castiga la desobediencia uno cambia cuando uno disciplina a un hijo el hijo ya dice cada vez que me puedo tomar me dan con la paleta o me ponen en penitencia o me sacan cosas entonces voy a tratar de no ser tan desobediente no me castigan tanto así es Israel igual seguimos después habla todo de los juicios así eso es tu tarea para casa y vamos a ir ahora a la página vamos a saltarnos vamos a ir a Jeremías esto está en la página vamos a ir y vamos a terminar con Jeremías para que entendamos más como este pueblo porque Jeremías miren que dicen que Jeremías era el profeta llorón Jeremías fue un gran hombre un gran profeta de Dios página 22 después vamos a volver a las otras la semana que viene vamos rápido pero tienen que repasar en casa así que vamos a estar en sintonía por si no no vamos a llegar mucha información poco tiempo hay que pedir a los pastores más clases si no me tardé porque es muy fácil después tiene mucho para absorber ya se van a acostumbrar al estudio así muy bien Jeremías vamos a Jeremías 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 profetizó entre el 6, 27 y 575 a.C. en el primer capítulo tenemos el llamado del profeta en los días de su juventud fue amigo del rey Josías en días de prosperidad espiritual a quien envenchó en su muerte es una conmemoración grande eso está en el segundo de Crónicas 35-25 Eremías sufrió soledad, incomprensión persecución, oposición a sus palabras pero eternamente se aferró al Señor como poderoso gigante para cumplir su difícil labor si bien era un hombre simple, sensible la oposición a la que tuvo que hacer frente fue cruel y despiadada su duro mensaje fue incomprendido e inaceptado Judá con sus príncipes con sus sacerdotes a la cabeza de la gente estaban volcados a la corrupción y al endurecimiento de sus corazones cuando Nabucodonosor tomó la ciudad se le dio oportunidad de ir a Babilonia o permanecer en Jerusalén quedó en Jerusalén y terminó predicando con vemencia a un grupo de obstinados judíos idólatras entre los cuales descendieron a Egipto ahora se lo voy a explicar bien después dice en la última parte su libro no está ordenado cronológicamente así que cuando vos leas Jeremías voy a decir capítulo 1 esta entrevista no está todo mezclado así que tenés que leerlo por lo menos 5 veces para comprenderlo bien si querés estudiar si no es así bien después da toda la estructura y dice fue sacerdote pero no pudo ejercer Dios le prohibió casarse sabiendo de antemano todo lo que padecería dedicó su vida al compromiso de anunciar la verdad de Dios haciendo frente a la adversidad a la oposición más fuerte y terminó su día predicando terminó su día predicando voluntariamente ante gente endurecida y obstinada que podemos tomar de ejemplo de compromiso y perseverancia en hombres como él muchos dicen que era el profeta Yolón ustedes saben que Dios le le desde el capítulo 3 hasta el capítulo 45 más o menos tenía unos mensajes duros contra el pueblo de Israel contra los reyes contra los sacerdotes contra el pueblo y nadie quería obedecer a Dios ni uno ni uno se volvió de su mal también vamos a buscar Jeremías 17 9 Javi por favor ¿eh? ¿preferirte ser Jop que se convierte en un chico de su vida Jop no Jop 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 que se convierte la mente que pruebe un corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras así era el corazón de este pueblo muy parecido en otra faceta lo 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 dijo Isaías este pueblo se acerca con sus labios porque su corazón está lejos de mí acá fue más profundo fue más directo engañoso y perverso es el corazón de este pueblo porque estaba hablando a Judá al pueblo de Judá fijate en el en el capítulo ah una un asterisco acá ¿saben cuántas cuántas veces les habló? 250 veces 250 mensajes en el dice 250 y por 23 años sin parar dos mensajes palabra de Jehová palabra de Jehová escuchen a Dios escuchenlo va a pasar esto va a pasar esto y fíjense eh y una de las frases que él usaba era esto palabra de Jehová mi palabra y así ha dicho Jehová fíjate palabra de Jehová está en Jeremías 32.6 quien lo tiene busquelo yo busco Jeremías 23.29 y otro que busque Jeremías 7.21 Jeremías dijo vino a mí la palabra del Señor diciendo ahí está él tiene otra versión en nuestra versión dice palabra de Jehová después dice en 23.29 dice así Jeremías hablándole lo que Dios produce cuando él habla acá estaba denunciando a los falsos profetas encima que Dios venía con el con el mensaje verdadero a través de el profeta Jeremías había falsos profetas que decían mentiras al pueblo para que el pueblo este el pueblo quería escuchar a los falsos para no ¿me entienden? mirá que dice en el 19.29 dice así dice dice no es mi palabra como fuego dice Jehová como martillo que quebrante la piedra el fuego ¿sabes lo que hace? el fuego purifica tu corazón y ellos no querían ser purificados por Dios todo lo contrario entonces tenemos que usar el martillo ¿qué es el martillo? o una masa los dos no tienen el corazón porque no no hay otra forma de cambiar el corazón de Israel el fuego el martillo aunque no le hacían caso a Dios no hacían caso a Dios y el profeta hablaba de parte de Dios como un instrumento como un vocero como alguien que Dios le revelaba su palabra y le decía yo te puse para derribar arrancar para destruir para anunciar anda y habla y llegó el tiempo que se desanimó cualquiera se desanimaría hablás hablás estás pintado como un monito o como esos perritos te mueven la cabeza o como los gatitos te hacen así no te dan ni la hora ¿qué pasa? no tiene poder tú sí tienes poder pero el pueblo está obstinado no quiere obedecer fijate que dice en el capítulo 9 de Jeremías mirá como se sentía Jeremías mirá como estaba condolido a ver Julio 8 18 al 9 11 por favor me 8 18 al 9 11 mi tristeza no tiene remedio mi corazón desfallece en mí he aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana ¿no está el señor en Sion? ¿no está su rey en ella? ¿por qué me han provocado con sus imágenes talladas con ídolos extranjeros? pasó la ciega terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado ando enlutado el espanto se ha apoderado de mí no hay bálsamo en Galahad no hay allí médico ¿por qué pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos porque todos ellos son adúlteros una asamblea de traidores tensa en su lengua como su arco la mentira y no la verdad prevalece en la tierra porque del mal el mal procede y a mí no me conocen declara el Señor guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calviñando cada uno engaña a su prójimo y no habla verdad han enseñado sus lenguas a hablar mentira se afanan por cometer iniquidad tu morada está en medio del engaño por causa del engaño rehúsan conocerme declara el Señor por tanto así dice el Señor de los ejércitos y aquí los refinaré y los probaré porque ¿qué más puedo hacer con la hija de mi pueblo? saeta mortífera es su lengua engaño habla con su boca habla cada uno de paz a su prójimo pero dentro de sí le tiende emboscado por estas cosas no los castigaré declara el Señor de una nación como esta ¿no se vendrá mi alma? alzar por los montes lloro y lamentación y una elegía por los pastos del desierto porque han sido desolados nadie pasa por ellos y se oye el ramido del ganado desde las aves del cielo hasta las bestias han huido se han ido haré de Jerusalén un montón de ruinas una guarida de chacales y de la ciudad de Judá una desolación sin habitante y se cumplió pero antes le seguía advirtiendo fíjate que dice en Jeremías 7 y 3 da un ejemplo de un trío de paradis el enemigo viene con arco jabalina y caballería cuando en en las profecías uno nota tres cosas que que son puntuales habla de de la totalidad que en el juicio viene y no hay escapatón después más adelante hay otra frase que dice muerte espada y hambre luto pena lamento para este pueblo de soberano para esta etapa de la historia de de Judá no quisiste oír andan en la imaginación de su corazón y andan tras dioses a fiegos todo lo contrario a lo que yo le dije Israel Judá desobedientes desleales así se sentía Jeremías pero no solamente en esto sino que encima se creían que eran fuertes se creían que eran que con la plata podían cubrirlo todo y con la sabiduría mundana lo podían tener todo y estaban equivocados y Jeremías de parte de Dios denuncia la tenencia Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24 dice así 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 dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni se alabe el valiente en su fuerza ni el rico en su riqueza más alávese en esto el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová clarito habla Dios no se alabe en su sabiduría que el sabio busca la sabiduría verdadera que está conmigo como ya lo vimos la semana pasada ¿no? en los proveedos los salvos ni el fuerte en sus fuerzas ni el rico por su dinero cuando dice misericordia quiero esa palabra misericordia ahí es yo quiero su corazón que sea leal yo quiero un corazón fiel y cuando dice juicio y justicia es una vida recta quiero que camines como yo lo establecí cuando di iglesia que no le hicieron caso nadie le está haciendo caso hablando de Israel y bueno y seguía y seguía todo hasta que vino vino Nabucodonosor y se empezó a asitear la ciudad en el 589 fue animándose se empezó a llevar a los mejorcitos ahí se fue Daniel con sus tres amigos se fue Esdras y unos cuantos más después empezaron a asitearla más en el en el en el en el 88 y en el 586 antes de Cristo invadieron todo romperon el templo se llevaron todo como se abrió en los reyes también pero como Dios es fiel y a pesar de lo que es Judá Dios tiene misericordia y le da una lucecita de esperanza dice que va a haber un remanente fiel y que Dios va a volar de una manera que ellos no van a volver después de los 70 años del juicio Dios iba a tener misericordia y Jeremías inscribe una carta a los cautivos mirá que dice Jeremías 29 10 y 11 Javier y Jorge Nonsur 12 y 13 Jeremías 29 10 y 11 Javier y Jorge Jeremías 29 12 y 13 que dice porque falsamente profetizan ellos en mi nombre no los envié a dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros y buena palabra para haceros volver a este lugar ¿Vallito 11? porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento no hay paz y no hay mal para daros el fin que esperáis entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude yo andaré sus peticiones cuando ustedes me busquen me hallarán si me buscan de todo corazón muy bien y fíjate que dice el 31 el 31 31 2 que en parada de vida te venden con amor eterno te he amado ¿no? hay que dice 31 2 así el dicho que va el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reforzo muy bien y Jeremías 33 3 que dice versículo conocido que muchas veces lo usamos claro yo te confundiré y te enseñaré cosas grandes y ocultas y uno conoce fíjate que dice 32 17 y 32 27 Jeremías 32 17 que dice oh señor Jehová he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder con tu brazo escondido y hay nada que sea difícil para ti ¿y el 27? he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne ¿habrá algo que sea difícil para mí? nada usted sabe que en la Biblia hay en cinco lugares donde dice que nada es imposible para Dios en estos dos lugares en Lucas 1.37 Lucas 18.27 que dice uno dice nada que es imposible para mí y lo que es imposible para nosotros es imposible para nosotros Dios lo hace todo y en Génesis 18.14 hay alguna cosa difícil para Dios que no es Él hace todo muy bien siempre y hay más pasajes que no es usted muy bien después llega el libro de Lamentaciones de Jeremías donde ustedes saben que había tanta hambre en la tierra que las madres se comían a sus propios se comían a caribalismo hasta ese punto y antes de eso también los de Israel cuando estaban con los dioses paganos hasta sacrificaban sus hijos los entregaban los quemaban por el ídolito y Dios estaba indignado si Jeremías estaba dolido indignado que era un profeta imagínate Dios y Dios es decir yo siempre pienso eso y con mi propia vida también cuando no hago lo que tengo que hacer y Jeremías una etapa dos veces una estaba desanimado y Dios le confirma su ministerio eso está en el capítulo 15 versículo 16 dice que yo comí la palabra de Dios y estoy lleno de la palabra de Dios que él comió y Dios lo animó le dijo yo te puse andá y hablá y la otra cuando sentía las burlas todo decía me surgiste o Jehová me surgiste más fuerte fuiste que yo traté de sufrir de no hablar más en este nombre y ya está ya no quiero saber más nada de este llamado y dice pero Jehová está conmigo como poderoso gigante en el mío 20 del 7 al 12 estamos hablando para los que notan más que va hasta conmigo como poderoso gigante y yo pensaba como Dios tan bueno con su pueblo tan rebelde desobediente obstinado desleado idólatra y todos venían estos juicios y encima los profetas falsos en el Jeremías 23 eso es para que lo estudien en casa también habla del profeta falso y del verdadero profeta por eso venía la palabra por fuego y por martillo porque venía de parte de Dios y en cambio el falso profeta venía decía soñé no decía que Dios le reveló soñé ustedes saben que los babilónicos los asirios los egipcios la costumbre era que ellos soñaban y los adivinos los encantadores le adivinaban el sueño Daniel cuando estaba en la en la corte cuando un rey soñó él dijo vos me vas a revelar no 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 hay un Dios en los cielos que revela él te lo va a revelar me va a utilizar a mí pero yo soy su vocero su intérprete pero Dios te lo va a revelar a vos no yo porque yo estaba acostumbrado a que los adivinos los magos los astrólogos se lo dijera y el falso profeta venía de esta manera soñé van a venir unos tiempos no le hagan caso a ese que le mira que es un mentiroso al revés ellos eran los mentirosos y Dios siempre cumplió su palabra y la cumplió vamos a terminarlo ya y el pensamiento es que el profeta venía de parte de Dios hoy en día no hay profetas tenemos todos ya revelados hay que estudiar acomodar lo que ya estuvimos viendo tanto en la bibliología como hermenéutica en la dispensación de los tiempos mucho estudio pero es la verdad de Dios y cuando vos estudias así la palabra de Dios el error va a estar de la otra vez no de la tuya y con la y con la Biblia vas a defender tu fe y Dios te puede utilizar verdemente con esos hermanos que están equivocados y los podés traer otra vez a el redismo y al estudio exegético como Dios quiere que uno estudie la palabra y el y el